Primera carrera del año, Orbea Factory Team, Alexis Pararo y Iván Fugasti, Mediterrán, epic, monta de verdad, terreno muy complicado, pero también mucha zona de transición, mucha zona de vatio, zona llana donde tú y yo hay en equipo. Iremos bien y con un nivel de locos, así que mola, 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 a sufrir. Esta foto está chacada, ¿eh? ¿La pido cambiar o no? Es algo malo, ¿verdad o no? Pero hay que hacer una intro más seria, ¿no? ¿Qué somos serios nosotros? ¿Reality? Tú sí, tú fue Gründon, tío. No, pero ¿dónde estamos? ¡Has llegado ya! ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Mediterráneo en epic, tío. ¿Y a qué hemos llegado aquí? Y lo de disfrutar no vale, ¿eh? ¿Hemos entrenado bien o no? ¿Hemos entrenado o no? ¡Qué bien lo pasemos, tío! ¿Hemos entrenado o no? Hemos entrenado mucho, pero como todos los que están aquí inscritos, tío, hay 800 tíos que han entrenado. Y usé eliete buenos, hay 80 que flipas. Yo estoy tenapaleado que hoy no tengo ni cadencia, la batuta la vio a la Lesh. La tengo que llevar yo, ¿sabes? Que le llevé hace dos días, de diez días en Malasia, así que mucha cadencia no voy a tener. Me voy a ir atrancado, guapo. Serios de fuerza. No hemos puesto ni las calas. Imagínate si para pedir cadencia, ¿no? Sí. Ahora las ponemos, ahora las ponemos. Tenemos toda la cara. Tú lo tienes en las dos de arriba... Estas son de Laku. Ah, vale. Tú las tienes en las dos de arriba, abajo del todo, yo lo tengo al revés, arriba del todo y en las dos de abajo. Yo te digo yo como tú. Ya, ya. Él lo tiene... El gemelaco. No. No. Mira el posición. Esto tiene cuatro agujeros. Sí, por eso. Y él los tiene abajo. Abajo y nosotros arriba. No, abajo, arriba del todo. Y él los tiene arriba, abajo del todo. Pero... Vale, vale. ¿Entiendes o no? Es parecido. Gemelaco. Esto no falla, Gallo. ¡Aprende ahí! Capo, ¿qué pasa, tío? Disfruta de eso, disfruta de eso, tapo, menuda tardecita, así recupera cualquiera. Da rabia arrancar tan pronto porque a las 6 y media estamos aquí todos desayunando, pero tarde de tranquilidad, hemos comido bien, un poco de sofá, risas. La carrera, la carrera, a mí me interesa la carrera, a la gente de Orbella le interesa la carrera. Exacto. Ha salido muy rápido, como siempre, es que se te calienta el gorro, tío. Era asfalto, no era técnico, era, bueno, suicida, a 190 de pulso. Primando manillas a 190 de pulso con paredes del 20%. Sí, pero se me han bajado los plomos rápido, eh. Rápido no, se ha aguantado bastante adelante, eh. Bueno, 10 minutos. Pero bueno, yo me quedo con que hemos hecho una buena carrera, hemos hecho el puesto 93-94, hay un super nivel total. Claro, es que parece que el 93 parece menuda mierda, pero es que flipas los de adelante, el nivel que hay. Pero bueno, Alex y compañía, el Team Forty One, el Forty One Team, perdón. Palabras mayores, que pille recursos un día para que… Forty One Team acaba la tapa y nos hemos montado todos en la furga, hemos venido para aquí y el personaje este sin teléfono móvil, en bici y en mayo te ha aparecido al cabo de tres horas. Y la casa está como a 12 kilómetros, una organización arriba del todo, escuela rusa guapa. Etapa uno, mañana etapa dos, tío. Vamos arriba, cuño. ¿Dónde está Gallo? Nadie lo sabe, ha dicho que había 20 kilómetros y que venía en bici a la salida. ¿Y qué hora es ahora? Pues faltan… 8 o 27, 33 minutos para arrancar y nadie sabe de él, así que… supongo que me lo encontraré en el cajón, me lo hace siempre. Ya etapa dos y hoy la más técnica, o sea que con cuidadito, asegurar y disfrutar. Me pone aquí. ¡Vamos! 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 Yo estoy mucho mejor Ayer por eso Ayer creo que me equivoqué con el tema de presiones Y iba القo bajando Y hoy por asegurar Y hoy he bajado presiones Y ostia mucho mejor, nada que ver ¡Contento! ¡Suscríbete al canal! Lo mismo que un ladrón que te pilla a plano recurso Que te sale corriendo con el estabilizador Este tío es Dios Que yo lo tengo todo preparado Yo la noche anterior Todo preparado Que por la mañana siempre hay prisas, sueños, despistes Y yo me acuesto con todo hecho Siempre Perfilaco Mediterráneo en Epic Etapa seria, con el perfil de 84 km No sé si son sobre 1500 Ni tan mal, así que esto ha pegado El tubo horizontal de la UIF Gran bici Dos portaaviones Súper importante para las etapas maratón Tener dos portaaviones Yo suelo llevar tubo diagonal siempre agua Tubo vertical sales En la que por ejemplo suelo llevar dos barritas Tres en Castellón El terreno no te deja comer Así que tiro de geles Si comes esto es que O no has cenado bien O has cenado mal Así que esto Supervivencia por si acaso Que la estoy llevando todos los días Y no la toco Es la misma Somos pobres Y después Pues tiramos de geles Yo combino la cafeína Y no cafeína Y depende del momento Si veo que necesito un poco de chispa Suelo utilizar cafeína Si no En este caso llevo Llevo el limón Si todo va bien Con los geles Me basta y me sobra Y creo que Me va a sobrar uno Después tengo aquí Un arma secreta Que la gente Toma chupetines De estos raros y tal Pero Estos chupetines Te dan mucho mucho power Tienen mucha mucha cafeína Y tal Pero al día siguiente Igual te eliminan Porque haces un sobresfuerzo Yo tengo unos chupetines aquí Que tienen BCA Y esto también Si hay Si hay una grupeta así guapa Y hay un ataque O Llega su momento Que quieres dar lo máximo Tengo estas balas O sea que ya veis Que el maillot va lleno Así que espero haberos ayudado ¿Te ha ayudado o qué? Bien No, no Yo con esto Vas como un tiro seguro Si yo aparte soy súper ordenado Etapa 2 Segundo sector Tío Vaya etapa 3 Voy a pegar esto a la bici Tío Venga A capo Salida 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 Sal Me cago en la puta Me cago de todo hoy chicos De todo, madre mía Contrapelo guapo Contrapelo guapo Contrapelo guapo Contrapelo guapo 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 Contrapelo 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 guapo guapo Aléis de locos, motivao, motivao, tío, aléis motivao, impresionante, yo creo que ha hecho un carrerón brutal, 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 madre mía, ni escuela rusa ni hostias hoy creo, eh, nada, hay que hacer lo que coño. Charracos, una hora y cuarto para que empiece la cuarta etapa de la Mediterránea Néstor. La casa está vacía, 41 Team, madre mía, ansiosos, guapos, me he quedado solo aquí con Enric, que tranquilo estoy ahora, tío, madre mía. Café, agua, chirriado, con las sobras, mira, el pastel de Laura, la cámara blanca y hoy estoy preocupado, hoy es etapa de 50 kilómetros, 1.500 acumulados en 20 kilómetros, así que carrera, de nuevo, súper exigente, salía súper explosiva y a ver, ahora que estoy un poco psicológicamente tocado, después de lo de ayer, que son circunstancias extremas. Externas al rendimiento deportivo, pero te afecta, ¿no? Pero bueno, ahora, último sorbo al café, me cambio y a la salida, que hay costumbres que no hay que cambiar. A la salida se va en bici, como los pobres tíos. Y esta, aquí es la que se va en bici, como los pobres tíos. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ay, ay! ¡Olej! ¡Que cago era! ¡Porque paro! ¡Eh! ¡Pedas a...! ¡Voy! ¡Pinchazo! El día que iba mejor, ¿eh? He salido súper bien. 40 minutos de subida, las he subido el primer día, mil veces más rápido. Iba a rueda de Josemari y de Kenny Loser, de los Buff Scott. Brutal. Y me he tirado abajo a muerte detrás de ellos. Y claro, no tengo su nivel ni me acerco. Así que me iba comiendo piedras hasta que he reventado. He esperado a Ivonne, hemos puesto una mecha, pero sigue perdiendo presión. Encima la rueda de recambio la ha cogido Oli. Así que nada, para casa. ¡Vamos! 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 ¿Qué? ¿Cuatro o cinco días? Cuatro. He acabado igual de bien que he empezado, tío. El primer día me marco cuatro, hoy también. Aleix ha salido muy bien, yo iba medio minuto viéndolo y la bajada ha pinchado. Ha pinchado, perdí aire. Suerte que llevaba escarmentado ayer tres bombonas, las hemos utilizado. Y cuando está todo reparado me dice, gallo, yo abandono yo. El primer gallo, el único gallo. Pero bueno, tío. Experiencia bonita porque yo he visto a Aleix que ha mejorado muchísimo. Ha ido muy, muy rápido. Quizá las primeras dos etapas le costa un poco bajar, la confianza, no se quiere hacer daño. Al aprilia va muy bien. Al final brutal como iba, para arriba, para abajo. Una pena hoy, tío. Está de mala hostia, pero es muy competitivo. Vamos a verlo, vamos a verlo. A ver qué nos cuenta Aleix. Vamos para allí. Pues nada, capo. Me apetece hablar con Aleix a ver si me pilla el teléfono. Esto es reality, eh. Igual no lo pilla porque ha dado un rebote guapo. El Camila se está yendo. A ver qué dice el capo. ¡Capo! ¿Qué pasa, tío? Bueno, al menos te doyó sonreír, tío. Bien, me alegro. Vaya put... Vaya... Hombre, es normal que te dé rabia, tío. Es normal. Ibas muy bien, tío. Escucha, iba muy delante. He flipado, eh. Y me he tirado para abajo la rueda de ellos y les seguía. Pero claro, no les he trozado todo. Pues nada, gallo. Oye, escucha. Que se está grabando la conversación y no te ha avisado. Lo sabes, ¿no? ¿En serio? Hombre, reality no. Capo no. Qué cabrón, eh. Menos mal que no me has puesto a parir, tío. Menos mal que no he dicho ninguna cosa rara. ¿Volverás con el abuelo alguna o no? Hoy ya no tengo nivel o cómo ves eso. 100%. Vamos a hacer otra. Pero hay que hacer otra que sea más de trabajar. No hay tanta piedra y tanto barranco. Mira, escúchame. Yo después de haber visto lo fuerte que se ha acabado esto, los primeros dos días va a tirar Laura, eh. Que Zugasti ya no cuentes con él, eh. Zugasti ya. Zugasti ya 50-50. Yo ya no me confío, gallo. Yo no me confío, gallo. Escúchame. Un abrazo fuerte y gracias por todo, capo. Un abrazo. Te vaya bien. Y enhorabuena por el carrerón, capo. Gracias, chao. Venga, tío. Está contento, tío. Estoy contento porque está tranquilo, tío. Sonrisa, tal. Se ha encontrado muy bien. Y yo también, tío. Eh. Que estamos en el bloque 2. Azonza, tío. En cuatro semanas no sé dónde vamos a ir. Pero vamos a hacer las cosas bien para volar raso, tío. ¡Gracias! ¡Gracias!